Amschel Meyer Rothschild, uno de los mayores valéis sedaká de la historia judía, defensor de la Torah original en épocas de la Reforma. Estudió junto a los rabinos Rafael Samson Hirsch y el Hatán Sofer, miembro fundador de la comunidad ortodoxa de Frankfurt. Educó a su sobrino el gran sabio Shimon Rothschild. Intervino a favor de sus hermanos judíos en diferentes latitudes del mundo. Defendió a las huérfanas, viudas y necesitados, construyendo instituciones para ellos en muchos lugares. Apoyó a numerosos sabios y apoyó a numerosas instituciones de Torah. Su honradez fue proverbial y fue la carta de triunfo que influyó en todos sus hermanos aprendida de su padre. Durante el Shabbat, la puerta de su casa estaba abierta para todo aquel que necesitara una comida o un lugar en donde pasar. Nadie que acudiera en busca de su ayuda regresaba con las manos vacías. Este sorprendente hecho fue comprobado por personas que se acercaron a él para ver si esta curiosa actitud era cierta. Una vez un gran sabio que huía y se encontraba en la ciudad de Frankfurt de manera oculta, pues había tenido problemas con las autoridades que lo habían acusado injustamente. Gracias a testigos falsos que se oponían a que continuaran las enseñanzas de la Torah rigiendo en la vida comunitaria judía. Razón por la que vagaba sin destino, buscando una oportunidad para poder reencontrarse con su familia y tener algo de sustento para cuidar de ellos. Amssel Rothschild había reconocido que era un gran sabio que había conocido en Polonia, así que se acercó a él en el camino y le ofreció su ayuda. Le dijo que no la había identificado cuando lo había visto en el pueblo, pues comprendía que por algún motivo ocultaba su identidad. El sabio se negó a aceptar la ayuda porque dijo que jamás en su vida había aceptado dinero de alguna persona. Amssel procedió a tirar la bolsa en medio del camino y dijo, renuncio a la posesión de esta bolsa, quien se encuentre con ella puede beneficiarse de ella. Alejándose del lugar sin decir más, el sabio tuvo que verse en la necesidad de agarrar esa bolsa y gracias a ello pudo beneficiarse. Con eso pudo viajar a ver su familia, pudo alimentarla y gracias a Dios Baruj Hashem pudieron sobrevivir. ¡Gracias!